Lamentablemente el mundo de la farándula ha perdido a una gran actriz. Esta semana se dio a conocer la noticia de que la actriz Lucía Gilmaine partió de este mundo. Ella es reconocida por el público mexicano tras su participación en exitosas novelas como Vivo por Elena y La Dueña. La intérprete de 83 años de edad partió de este mundo a las 14.30 horas en su domicilio. Ella estaba acompañada por sus familiares. El actor Jorge Ortiz de Pinedo informó esto. A través de su cuenta de Twitter, el histrion escribió Lamento informar que hoy, a las 2 de la tarde, estando en compañía de su hijo Raúl, su nuera y sus nietos, dejó de existir Lucía Gilmaine. Lucía Gutiérrez Puerta Deseo a su familia una pronta resignación. Mis más sinceras condolencias. Que descanse Lucía. Al momento en el que se difundió esta noticia, varias figuras de la farándula quisieron manifestar sus condolencias y emitieron sus respectivas respuestas a través de redes sociales. Oscar Ortiz de Pinedo también habló acerca de la pérdida, mencionando El día de hoy, mi tía, la primera actriz Lucía Gilmaine, dejó el plano terrenal. Mis más sentidas condolencias a mi primo, a sus nietos Raúl y Caro, su nuera, Caro, y sus hermanos Juan, Mona y mi madre. Que descanse la gran Lucía Gilmaine. Lucía se destacó como gran actriz, principalmente en cine, teatro y televisión. Entre las películas en las cuales participó, se recuerdan principalmente Río Hondo, Tajimara, Presagio y por supuesto más negro que la noche. En cuanto a su trayectoria como actriz en la televisión, Lucía figuró en muchísimas telenovelas, como Un Solo Corazón, Marisol, El Privilegio de Amar y El Hotel de los Secretos. Más tarde ella también destacó con sus personajes en telenovelas infantiles. Ella siempre era la mala del cuento participando en Amigos por Siempre, Aventuras en el Tiempo, Misión SOS. Compartiendo créditos con Christopher Uckerman, Belinda y Alejandro Spacer, hija de Ofelia Gilmaine. Lucía también era hermana del actor Juan Ferrara y de Esther Gilmaine. Junto al comentarista deportivo Raúl Orbañanos, se mantuvo unida el matrimonio y procrearon a un hijo. Lucía también participó en la obra de teatro como protagonista en la obra La Casa de Bernarda Alba. En su currículum figuran más de 20 telenovelas, 18 películas y algunas participaciones en series de televisión. Como una familia de 10, como dice el dicho, al igual que La Rosa de Guadalupe. Otro papel sumamente notable que tuvo la actriz, el cual destacó en las últimas fechas fue el que hizo. En la telenovela del 2012 Un Refugio para el Amor, ella le dio vida a Brígida. Una ama de llaves que se encargaba de hacerle la vida imposible y arremeter en contra del personaje de Surya Vega. En un principio no se habían mencionado las causas de su pérdida, hasta que la también actriz Victoria Rufo escribió un mensaje en el cual se dio a conocer que Lucía lamentablemente partió de este mundo por complicaciones que le causó el padecimiento mundial. A través de un comunicado Victoria Rufo mencionó, El primer actor, Otto Cirgo, también expresó sus condolencias diciendo, Un abrazo muy fuerte a toda la familia, Gilmaine Orbañanos, por la pérdida de Lucía Gilmaine, una gran mujer y amiga entrañable. A través del programa de radio, Javier Poza, en fórmula, el hermano de Lucía, el también actor Juan Ferrara, platicó que la pérdida de su hermana fue total y completamente inesperada. Él empezó a platicar que ella no tenía ningún síntoma, que no había razón alguna para pensar que ella partiría de este mundo. A ellos ni siquiera les pasaba la idea por la cabeza de que Lucía tuviera el padecimiento mundial. Ella únicamente estaba cansada. Con sus propias palabras, Juan Ferrara explicó, Cuando su hijo la fue a visitar con la familia, le dijeron que mañana le harían la prueba para que estuvieran más tranquilos. La prueba se le hicieron a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde ella partió de este mundo. Fue algo muy repentino. Los resultados de la prueba habían dado positivo. Ese día mientras estaban esperando, Lucía fue al baño. Al regresar se metió a su cama y estaba ahí rodeada de su nuera, sus nietos y su hijo Raúl. Ellos le empezaron a hablar, pero ella de un momento a otro no contestó. Estaba como huida y de pronto ella se fue. Ellos no sabían qué fue lo que le sucedió. El resultado sí había dado positivo, pero no había tenido ni un solo síntoma. Su pérdida fue totalmente inesperada y muy repentina. Aunque durante este tiempo se había especulado que Lucía Gilmaine hasta estos momentos tenía 83 años. El actor aprovechó para contar la realidad. Al parecer ella apenas cumpliría 79. Lo que comentó el actor es que ella nació en agosto, pero de 1942, cumpliendo este año 79 años de edad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Para que así podamos rendirle un pequeño homenaje a la gran actriz y leyenda Lucía Gilmaine. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.